¿Qué ha sido este tiempo de pandemia para un actor de renombre como Rodolfo Rani? Y como le fue a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que nuestro trabajo concentra gente y, bueno, fue imposible. Pero de todas maneras le pusimos el pecho, porque nosotros estrenamos Divino Divorcio en plena pandemia, con un protocolo de espectadores mínimo, pero para adelante. Hay que mirar para adelante siempre. Yo lo tomé como una posguerra. Me agarró, volviendo de Mar del Plata, la temporada, en un departamento que tenemos con mi mujer. Yo vivo afuera, en el campo. Y me agarró en ese departamento y entonces, pensando precisamente en la posguerra, hice esta composición de lugar. Primero que lo pasamos muy bien con mi mujer. Pero entonces, yo pensé, digo, si el COVID cree que por tenerme encerrado yo me voy a mamar, voy a tomar agua con limón. Si cree que voy a engordar por tenerme encerrado, voy a comer muy frugalmente. Hice una huerta en la terraza, comía la radichita y la rúcula que yo... Hay que pelearle con eso. Ante la adversidad hay que poner el pecho. Salió de gira por el interior. ¿Cómo es esto de salir a estos teatros más pequeños y encontrarse con otro público? No, el público no es otro público. Son públicos que viven en distintos lugares, pero el público del teatro es siempre el mismo. El que viene, el que sale de su casa para venir a ver una obra de teatro es... Yo la verdad los envidio, porque es mi trabajo hacerlos, sentir cosas. Pero salir de su casa para ir a hacer el teatro y pagar una entrada, eso produce únicamente el teatro. Acá se ha encontrado con muchos actores, actrices independientes, forman parte de un teatro independiente. ¿Qué consejo le podemos dar en el día de hoy? Ah, no, 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 no me gusta dar consejo. Nada. Lo que hablábamos recién con Javi. Este, nada, que si quieren ser actores, que piensen que van a ser actores en la Argentina. Eso es fundamental. O sea, cuando yo era chico, y uno viaja, tiene que llenar la boleta de inmigración. Y donde dice profesión, yo ponía actor. Me dicen, no, señor, tiene que poner profesión. ¿Cómo? Sí, tiene que poner profesión. Ah, entonces el actor en la Argentina es un desclasado. Somos héroes en un punto. Entonces para divertirme cada vez que viajaba ponía plomero, médico pediatra. Después de cómo me agarraba, me agarraba el humor. Pero nada, que sigan para adelante, que es difícil, pero es un buen trabajo. Hablemos de Divino Divorcio. ¿De qué trata esta obra? Es una pareja, es una comedia de Alfredo Allende muy sarcástica, muy irónica, que cuenta la historia de un matrimonio que tiene unos cuantos años de casados y que tiene la fantasía de hacer una fiesta de divorcio como si fuese una fiesta de casamiento, pero al revés. Ese es el nudo. Los detalles los va a descubrir la gente. Mucho éxito hace un año, ya casi dos años que estamos recorriendo el país con Divino Divorcio. Y vamos a seguir hasta fin de año y por ahí lo haremos. Y sobre todo Córdoba, que nació en Córdoba, el éxito de Divino Divorcio.